Tomando en consideración que se ha agotado los puntos del orden del día, aprobados, siendo los 11.38 del día 2 de enero del año 2022, declarado basurado a la presidencia de la discusión, inscribiendo a la cívica municipal, la cual convirtió como secretaría municipal, por ser a la decisión de la presidencia de la discusión. Yo pido al presidente y se me hace unos malos de respeto de tu parte. Está cerrada, señor presidente. Nosotros podemos seguir haciendo los acuerdos porque somos mayoría. Continúa grabando. Por favor, quédense contigo grabando porque no está cerrado. De inicio hemos tenido ya varias sesiones de cabildo. La primera empezó el día sábado, terminamos hasta el domingo a las 12 de la noche cuando el presidente pues abandonó el cabildo. Pues yo creo que se está tratando de imponer un cierto poder por parte del edil electo Sergio Alvesquivel al querer someternos a los electos regidores también por parte de la ciudadanía al querer que le otorguemos todo el poder que faculte él hacer convenios con empresas particulares hacer convenios en donde únicamente él sea quien otorgue esa firma. Una resistencia no la hay. Solamente queremos trabajar de la mano con el presidente. Hoy en Cabildo Extraordinario el presidente quiere que se le firme un documento y le hace mención a la ciudadanía que sin ese documento no puede hacer uso del recurso. Eso es una vil mentira. Señor presidente, te hago un llamado. Que si tienes que ir a contratar una clínica, aquí estamos los regidores. Estamos 24 horas disponibles para la gente de Zapata. Si quiere ir a hacer un convenio con una gasolinera, aquí estamos nosotros los regidores. Eso es lo que queremos, que seamos transparentes, que el presidente sea transparente. No podemos firmarle ese contrato, definitivamente no podemos. No, pues nada más que firmáramos un documento donde él indicaba que le cediéramos el derecho de hacer cualquier convenio con cualquier empresa privada o particular para beneficio de los zapatenses. Siento que eso primero debe de ser consensada. Debemos de ver qué empresa es. Debemos de ver en el tema de salud si es una clínica que cubra el perfil, que tenga todo adecuado como lo marca el tema de salud para que pueda dar una atención médica y que se hagan las licitaciones para ver de qué manera podemos aprovechar más el presupuesto y no de esa manera poder gastarlo a la deriva, aprovecharlo a beneficio de la ciudadanía de Emiliano Zapata. Pues mire, la verdad estamos viviendo tiempos muy difíciles, momentos muy complicados con el presidente. Yo le quisiera hacer un llamado al señor presidente, que es momento que nos dé documentos oportunos, que nos dé los documentos para que nosotros en Cabildo podamos analizarlos y hacer una buena decisión. Y para que no se prestara a malos entendidos, lo quisimos hacer público, para que la gente se enterara qué es los temas que se están tocando, porque bueno, por ahí tenemos el tema de que donde nos citaron a la primera sesión, el domicilio era de un familiar, de su tío, del presidente, claro. Él pretendía y puso prácticamente un lugar, una casa como oficinas, una casa que es de su tío, un expresidente, Rodolfo Esquivel Anda. Él propuso que se llevaran a cabo las sesiones en ese lugar, donde nosotros no permitimos. Nosotros fuimos los que iniciamos y tomamos esa decisión de que fueran las sesiones de Cabildo en vía pública para que la gente se entere de la transparencia. Fui yo la que propuso con los compañeros, primeramente, que nos saliéramos a un Cabildo abierto, público más bien, para que se fuera la transparencia, ¿no? Que vieran realmente el municipio, cómo se está trabajando y qué es lo que está requiriendo el presidente. No somos oposición, queremos trabajar de la mano, ¿sí? Sabemos que él es el presidente, pero el Cabildo está para respaldar lo que él proponga. ¿Y qué acciones está tomando por lo que ustedes han visto que no es adecuada la actitud que está asumiendo el alcalde? ¿Qué está queriendo imponer? ¿Qué está haciendo? Bueno, en este caso, la directora de salud es una doctora que no tiene cédula. Para mí, la salud es lo más importante que hay en cuestión de un ser humano, ¿no? ¿Y por ley ese cargo debe tener cédula de medio? Debe de tener cédula, porque si no, con CUE se respalda. ¿Y ya está nombrada? ¿O sea, él la entiende? No, nosotros la denegamos, ¿no? Bueno, en la ley orgánica, en los artículos dice que debe de haber paridad de género, lo cual el presidente no lo ha llevado a cabo, ¿verdad? Ya que las tres primeras direcciones secretarías que él puso, pues son puros hombres. Sí, sí ha nombrado dos mujeres después de que ya ha nombrado como siete hombres. Entonces, yo creo que ahí no hay igualdad y pues es lo que exigimos los regidores, ¿no? Que haya paridad. Ahorita solamente ha nombrado a algunos encargados de despacho. Tenemos por ahí el tema del tesorero, que no cumplía con la fianza. Tenemos el tema también del contralor, que su propuesta inicial no era de aquí de Zapata. Entonces, lo que se hizo ahí, pues obviamente fue decirle que propusiera a alguien más y actualmente nos mandó la propuesta misma que se votó, porque sí cumplía los lineamientos que la propia ley establece. Porque imagínate, le firmamos ese poder y la gente al rato se nos viene encima a nosotros. Oye, entonces sí recibiste su dinero para que el presidente hiciera y deshiciera con contratos que tú ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? Tenemos errores, sí, todos tenemos errores, pero para eso estamos, para que en una u otra, digamos, y queremos trabajar de la mano, para bien del municipio. Y el alcalde no nos quiere tomar en cuenta, quiere tener todo el mando él. No, nada más que lo exhortamos, invitamos al presidente a que trabajemos de la mano, porque de eso se trata. Creo que él hoy expuso en el cabildo que tuvimos, expuso unos motivos que no son cuestiones que se manejaran de esa manera, porque finalmente él tiene, que él quiere hacernos firmar un poder donde nosotros no tengamos ya ni voz ni voto. ¿Cuántos regidores del Cuerpo de Edilicio han hecho este frente para evitar ser sometidos por la voluntad del alcalde? ¿Cuántos se han formado este grupo? Somos seis regidores y yo creo que seis regidores que en realidad... ¿De cuántos? Seis de siete. ¿Y la síndica también se ha formado? Sí, seis regidores y yo creo que la síndico ha visto que en realidad se quiere imponer poder y yo creo que también se ha unido a este equipo que lo único que queremos es que en realidad haya transparencia, que seamos tomados en cuenta, que no pase lo que muchas veces suele pasar, que el ayuntamiento es el mandamás, que el ayuntamiento es el... perdón, el presidente es el último poder en el ayuntamiento. Yo creo que aquí somos un cuerpo colegiado exactamente y que también nos compete, porque si al rato las cosas se hacen mal en el municipio, nosotros como regidores tenemos mucho, mucho, mucho que ver en esa situación. Entonces, por esa razón yo sí le hago un llamado al presidente municipal, Sergio Alba Esquivel, a que seamos maduros, a que en realidad trabajemos para los zapatenses, que trabajemos para la ciudadanía. Digo, nosotros hemos incluso aprobado varios directores que en realidad cumplen con los requisitos como le estipula la ley. O sea, nosotros no estamos... Está su todo supuesto bueno. Claro, hemos aprobado propuestas del alcalde siempre y cuando cumplan. O sea, nosotros tampoco estamos con esa negligencia de decir, no, pues ahora son un grupo de oposición totalmente a que el municipio avance, no, al contrario, nosotros estamos para impulsar y desarrollar que el municipio avance, que el municipio crezca. Yo creo que el municipio y la ciudadanía de Zapata merecen que tenga gente en las áreas que sean bien recibidos cuando ellos vayan a hacer alguna petición, algún pago, alguna gestión y nosotros queremos que esa gente que va a atender a la ciudadanía cuente con el perfil, que tenga esa disposición. Nos exponen la orden del día. Efectivamente, pues la vemos, ¿no?, de ambición por parte del presidente, donde la orden del día viene firmar diferentes contratos, donde nosotros como Cabildo, donde la ley lo marca, que tiene que ser consensado todas las acciones que pudiera hacer un presidente a favor de la ciudadanía, pues quiere que se le otorguen a él como presidente y que nosotros ya no tengamos ni voz ni voto. Entonces, estamos en contra, queremos mandar un mensaje a la ciudadanía. Bueno, en estas sesiones se han vivido muchas cosas, insultos, amenazas por parte de su equipo, inclusive él ha mandado, entre mismo el equipo circulan mensajes donde, pues yo, he sido traidora, yo no soy ninguna traidora, yo estoy aquí porque estoy cuidando y velando por los intereses de Emiliano Zapata, porque esa es mi facultad como síndico, yo no le voy a permitir otorgarle una facultad que la ley a mí me confiere, y bueno, yo sí quiero hacer un llamado y que todo el mundo sepa que estoy siendo víctima de esas amenazas de violencia política. Regidor, ¿qué les hace pensar, a ti qué te hace pensar en lo particular, esta actuación ya como alcalde en funciones del presidente municipal de Zapata, donde ustedes lo han señalado, intentan nombrar personajes que no cumplen con perfiles, que no tienen los requisitos, que vienen de fuera, e incluso escuchábamos algunos regidores mencionar que llegan de pronto ya a asumir el cargo como si ya realmente lo tuvieran, ¿qué les hace pensar, qué te hace pensar eso? Pues eso nos hace pensar que, como se vivió en campaña, que fue una nota nacional, donde hubo la venta de direcciones, donde con esa atribución llegan tal vez algunos compañeros y confiando, queriendo tomar ya las direcciones, como diciendo, pues yo la compré y pues tengo derecho y no me importa que los regidores se opongan o nos designen o nos aprueben, créanme que nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias donde comprobemos que realmente esos actos de corrupción los vamos a sacar a la luz y para eso necesitamos estar unidos como regidores para que la población esté realmente enterado de lo que está pasando aquí en Zapata y no le firmaremos el poder absoluto al presidente para que vea la ciudadanía todos los actos de corrupción que poco a poco van a ir saliendo y para eso nosotros lo vamos a desenmascarar más adelante. ¿Le estarían, con esto que acabo de decir, regidor, le estarían mandando un mensaje a todas aquellas personas que posiblemente hayan comprado algún espacio en el ayuntamiento durante esta campaña a que no se confíen y a que estos pagos pues no necesariamente son automáticos que ustedes estarán revisando perfiles y estarán hablando, quizá alguno coincida, ¿no? alguno de los que pagó seguramente podrá coincidir con los perfiles y que pueda entrar pero no es algo legal y no van a pasar en automático, digamos. No, porque él propone sus ideas y nosotros avalamos como regidores la propuesta, la consensamos si tiene el perfil adelante, haya comprado su dirección o no la haya comprado pues nosotros lo vamos a avalar si tiene realmente el perfil y si no lo tiene pues de antemano lo sentimos mucho pero no lo vamos a aceptar para eso estamos nosotros como regidores porque tenemos voz y voto en Cabildo así lo marca la ley orgánica municipal.